Como se puede observar en la imagen, la mayor cantidad de puntos bloqueados está concentrado en el Departamento de La Paz y a consecuencia de los bloqueos, el Departamento de Cochabamba es el único departamento que ha quedado aislado del sexto de los departamentos. En el Departamento de Cochabamba existen 21 puntos de bloqueo con 4 puntos de bloqueo con mayor presencia de bloqueadores. El primer punto de bloqueo con mayor presencia de bloqueadores es el puente Ichilo que está en el límite entre el Departamento de Cochabamba y Santa Cruz. En el lugar existen aproximadamente como mil personas bloqueando. El segundo punto de bloqueo es en el tramo de Santa Cruz a Cochabamba en la altura de Locotal que en el lugar existen aproximadamente como 500 personas bloqueando en este sector. El tercer punto es en la carretera antigua que une el Departamento de Santa Cruz con el Departamento de Cochabamba en Cruce Tiraque. En el lugar existen aproximadamente como 350 personas bloqueando. El cuarto punto es el punto con mayor cantidad de presencia de bloqueadores es el punto de bloqueo de Parotani. En el lugar existen aproximadamente como mil personas. Y el cuarto víctima lamentablemente se ha registrado el día de ayer una persona de tercera edad falleció por atragantamiento en el punto de bloqueo del puente Ichilo. Hablamos del señor Bernardo Vallejos de 67 años, afiliado a la Federación Carrasco, sufrió un atragantamiento en pleno bloqueo del puente Ichilo en Bulubulo, quien falleció en el hospital de tercer nivel en Villa Tunari por edema cerebral. El día de ayer hemos hecho conocer este caso, pero lamentablemente este señor de tercera edad ha perdido la vida a consecuencia de estos bloqueos.